Ya. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Lozano, mejor conocida como Bichita Lozano. Estoy haciendo mi primer video en YouTube, ya he hecho varios, pero soy este un poquito más. Bueno, por lo menos no tengo yo el teléfono, pero tiene ahí mi hija. Algunas de las preguntas que me hacen cada ratito, casi cada ratito me caen muchas, ¿de dónde eres? ¿de dónde creen que soy? Por lo mayunga que soy para hablar, pues, muchos. Soy del salvador. ¿Qué edad tengo? Esa pregunta está fea, no deberían de hacerla, está malo. Ah, bueno, pero bueno, pero bueno. Ah, tengo 28 años. ¿Que si soy casada o si tengo novio? No, soy casada. Oficialmente no tengo novio. Eso, por decirlo, estamos en trámite. Pero oficialmente no de la edad, no sé, no tengo novio. Y si tengo hijos, sí. Tengo dos nenas. Una se llama Camila y la otra se llama Daniela. Soy de El Salvador. Nací en un pueblito llamado El Carmen. Y pertenece ahí lo vasco, en el departamento de cabañas. No sé cuántos conocen por ahí, pero está muy bonito. No soy creída, no me considero así, de lo contrario, soy bien amiable. Ay, me al bae otra vez. ¿Qué pasa el bae aquí atrás de mi casa? Y dije, ojalá que no pasen lo que se va a hacer en el video, pero sí pasó eso, ahora se los presento. Bye. ¿Qué música me gusta? Me encanta bailar reggaeton. Creo que si me pusieran a escoger entre no comer y bailar, yo me quedo mejor bailando y no como. Y quien me conoce sabe que de verdad sí soy. Eso me fascina bailar. A mí me gusta mucho la música mexicana, tengo muchos amigos y aprovecho este momento para darles un saludo a mi gente mexicana, de verdad. Tengo muchos amigos que me han dado mucho a veces cuando me han necesitado y pues me serían mis amigos salvadoreños. Los amo, gracias por el apoyo a todos y gracias a ustedes que me siguen en cada video, cada estado, cada locura que yo pongo. No sé cómo me aguantan porque a veces ni yo no me aguanto. Besitos a todos, cuídense mucho, que estén bien. Muchos de ustedes ya me siguen como en Isera, como me pueden buscar como bichita-1, en YouTube como en mi canal es bichita lozano, en Facebook como bichita lozano. Ah, ya no sé ni cuál más tengo. Snapchat, pero yo no sé usar esa cosa. Yo te ayudo. Pero no me gusta igual. Y mejor ahora que Instagram, me encanta. Instagram ya se puede hacer como Snapchat. Yo me quedo con Instagram, siempre. Twitter, tengo Twitter, pero más que todo lo hice por... Soy bien fanática de Giancarlos Canela y más que todo lo hice por él. ¿Cómo me llaman? Mi Twitter. Tengo que hacerle una actualización ahí y arreglarlo porque casi no lo uso, pero todo igual yo les pongo todas mis redes sociales abajo. Besitos y gracias por estar aquí siempre. Los quiero mucho. Bye. Bye.